Mi nombre es María Belén Barreto, estudié Relaciones Internacionales, terminé la carrera en el 2011. La experiencia en la universidad me brindó oportunidad para interactuar con profesores muy prestigiosos, aprender herramientas de análisis crítico en las relaciones internacionales. Yo tuve la oportunidad de participar en el proyecto GAIA, que fue mi primera aproximación al voluntariado y a la protección del medio ambiente. Me permitió jugar en el equipo de hockey hasta el día de la fecha, que es una oportunidad que brinda la universidad de poder hacer deportes tanto cuando uno es alumno como graduado y tener un intercambio con chicos de distintas carreras. Otra oportunidad muy importante es el ciclo de fundamentos, que te brinda una base muy amplia de distintas carreras. Yo, por ejemplo, quería estudiar Ciencias Políticas y a raíz del intercambio que tuve con profesores de distintas carreras y las materias, pude decidirme por Relaciones Internacionales, que por suerte es el rubro en el que estoy trabajando hoy en día. Estoy trabajando en la Armada Argentina, en la División de Asuntos Internacionales. Trabajamos con todos los temas de la Organización Marítima Internacional de Naciones Unidas. Gracias a la universidad tuve la oportunidad de obtener este trabajo y de tener herramientas críticas y análisis para poder llevar la labor profesional todos los días. Además estoy haciendo un voluntariado de Naciones Unidas con un proyecto de Nigeria, que también las calificaciones de la universidad en investigación y metodología me permitieron aplicar y poder participar de este proyecto social. Me parece que una de las virtudes de la universidad es poder tener tanto calidad educativa como calidad en las personas y en el profesionalismo. Así que ese intercambio te llena como persona y te termina abriendo muchísimas oportunidades, tanto de vida como de vida.